Llegamos bien a saludarnos, yo quiero mucho a Carta Abierta, me parece fantástico, me parece que es muy bueno para el país, es muy bueno para el pueblo, es muy bueno para el futuro, que Carta Abierta siga adelante, la vitalidad que tiene Carta Abierta, todo lo que Carta Abierta significa. Bueno, a veces todo lo que Carta Abierta significa se ocupa la nación, sobre todo. Bueno, ya diría que aparece alguno diciendo, ahí están estos espantos. Bueno, entonces yo, a ver, recordando que hay otros grupos de intelectuales como ese que tiene como símbolo abranchosa en América Latina, y además habiendo escuchado el eco de Carta Abierta en otros países latinoamericanos, a mí me parece que, digamos, la descripción de Carta Abierta, en la historia de las, si digo luchas populares, saliendo emancipación, entonces Horacio me va a decir, no, son palabras demasiado grandes y al final no quieren decir nada. Pero, en sí, lo que quiero decir es que me parece que hay un sello a la nación, a la presencia, hay una huella de Carta Abierta, es que es una huella indispensable, que lo fue en estos años, que la posición crítica, crítica constructiva, no solamente crítica en el sentido antiguo, en el sentido de la antigua autocrítica, sino, bueno, efectivamente, como dice Horacio, habría que buscar otras palabras para poder expresar lo que en este tiempo pasa y lo que en este tiempo sentimos. Pero lo cierto es que todos tenemos una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad en el sentido de la representación que tenemos, de los procesos que han logrado llegar al borde de la transformación de la Argentina. Tenemos una enorme responsabilidad de tratar de sostener una lucha para que, sin los derechos, los derechos del pueblo, los derechos de la gente, los derechos que están, digamos, simbolizados por Milagro Sala, y los derechos del conjunto del pueblo y la ciudadanía argentina, es decir, vuelvan a tener el lugar, el valor que deben tener, que han adquirido muchas veces en esta historia y que es posible que vuelvan a ocupar. Así que, bueno, yo los quiero mucho, lo personal, tengo mucho para agradecerles. Han estado conmigo en momentos muy duros y realmente, bueno, un abrazo para todos.